Música Eres tú mismo que va a tener que darte una palabra Y citarte la Biblia para poder seguir hacia adelante Resistencia, ponte sobre tus pies Si tú no resistes no lo vas a lograr Yo quiero que usted entre conmigo al trono Yo quiero hacer el llamado Claro que vamos a resistir Nosotros somos el pueblo de Cristo Y somos su cuerpo Y el cuerpo de Cristo tiene fortaleza en él Él es nuestra fortaleza Yo quiero invitar a todo el que está acá que no es cristiano En esta tarde Bendito sea el Señor Quiero invitar a todo el que no ha aceptado al Señor Que quiera aceptar a Cristo En este día Vamos a ver, yo quiero ver una vida ¿Te gustaría mami aceptar al Señor? Jesús te llama En este día para vida eterna Para salvación de tu alma Hoy es día de salvación Eres importante para Dios y Él quiere salvar Tienes un bosaje en el pueblo En la boca, no crees ¿Vas a aceptar a mi Señor? ¿Quieres aceptar a mi Cristo como tu Salvador? Te le aplauso al Señor por ello Quiero ver a alguien más rapidito Conmítese a Jesús Aleluya Gloria al Señor Alguien más para mi Jesús ¿Te gustaría aceptar al Señor en este día? No quieres a Jesús Jesús está aquí Ya tú tienes que confesar a Cristo Que la iglesia se va Bendito sea el Señor Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos Yo sé que quizás tu mamá es cristiana y te lo enseña Pero hablo de esto en global No dirigiéndome a ella específicamente Que ellos tienen que aceptar a Cristo Porque a veces nuestros hijos Van a la iglesia Porque nosotros los llevamos Pero no son cristianos Y si suena la trompeta Se van A veces usted le da hasta tres correazos Para llevarlo Y es bueno Porque es que si su hijo No paga a casa No es adulto No tiene cédula Él no se gobierna Usted no lo puede dejar en el Facebook Dice que se va Y que su hija dijo que no va para la iglesia Y que está en rebeldía No Usted tiene que llevarla Va a haber gente que te va de ciencia En psicología Y queriéndote inventar O cuantas cosas Dice que pero si ella no quiere No la obligue Ella no es mayor de edad Para quedarse Y si usted va para la iglesia Llévesela y siéntela Y que ahí usted ve Lo que está pasando con ella Bendito ser el señor Y que está haciendo Una macota aquí Porque ella te va a hacer la guerra Una macota aquí Y una carota Que todo el mundo sepa Que tú la obligaste No importa Para que te la mande el diablo Que brinque y gritando Y se arrastre Y ponga la chepa De todo el árbol Para que te la violen Bendito ser el señor Por ahí mejor Llévatela y siéntate Y siéntala ahí Alabado ser Cristo Con un cadete Llévala para el corto Alabado ser el señor Y si no quiere ir Cáutale el teléfono Cáutale la tablet Dile aquí no hay un bar de whatsapp Aquí no hay facebook No hay computadora Usted está demasiado rebelde Y si está muy comparona Es porque tú le haces un moño Ale cinco Mi alma dora a Cristo Pero con doce Sí, con doce Ale cinco Mi alma dora a Cristo Que vive y que liberta Quiero ver a alguien más Para mi señor Corra rapidito Quiero ver a usted Rapida para Cristo Alguien más Que me diga Yo quiero aceptar al señor En este día Yo quiero entregarme a Cristo Yo quiero aceptar al rey de reyes Y señor de señores Quiero ver si hay otro vecino Mire a ver Si a su lado hay un vecino Que quiere entregarse al señor Que quiere aceptar Al rey de reyes Y señor de señores En este día Alguien más para papá Dios Y el vecino que está allá atrás Aceptó a Cristo ya Te gustaría aceptar al señor Ya aceptaste a Cristo Dice que sí Y los muchachos Que están en las paredes Quiero ver a alguien para el señor Alguien más Alguien más Que me diga Yo quiero aceptar al rey de reyes Y señor de señores Alguien más Bendito sea Jesús Salguien más para Cristo Mamá Mara no es para siempre Mara no es para siempre Mara está en las aguas amargas Donde entró el pueblo de Israel Qué fuerte Cuánto amargaba Bendito sea el señor Pero de allí Dios lo sacó Bendito sea el todopoderoso Y lo llevó a Beiraca Valle de bendición Yo quiero decirte De parte de Dios En este día En este lugar Que Mara no es para siempre Tu Mara No es para siempre Lo que está pasando No es para siempre Todo proceso Tiene una fecha de vencimiento Una fecha de caducidad Basenda Rabacaya Mi alma adora Cristo Que vive Y papá Dios Te dice en este día Resiste Que no es para siempre El proceso está a punto De terminar Tú estás aquí Porque eres fuerte Porque eres valiente Pero solamente Dios El alma adora Cristo Que no es para siempre Que no es para siempre Te dice el Señor Porque yo no es para siempre Porque yo no me he olvidado Que no te vas a ir No es para siempre No es para siempre Arrabacanda Levanta tu mano al cielo Que siente un viento fresco De parte del Señor Que te remece toda tu vida En este día Arrabacanda No le temas al diablo Ni a los demonios Tú has sentido De donde viene la guerra Te dice que va Pero yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Mané Arrabacima Padre Te presento tu hija Achachay Bajo tu autorización Eterna Anda Padre mío Poco su mente Y hago guerra A lo que le hace Guerra en su mente Neutralizo Padre mío Desautorizo Todo poder antagónico Ahora En el nombre Que sobre todo nombre Recibe paz En el nombre del Señor Se va todo bloqueo Toda turbación Toda congoja Toda aflicción De espíritu Se va en esta tarde Amalei Masoco Demarrabacanda Se va toda tristeza Ahora Porque llegó Jesús Y no solamente llegó Sino que está en tu casa Haciendo un trabajo Un javasan Achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach gracias por ella papá Dios sigue ayudando sigue aguardando esas lágrimas mi padre las va a secar aquí se vale llorar aquí tú el que está aquí ha moqueado y ha llorado pero la Biblia dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación te gustaría aceptar al Señor en este día mi padre te llama para vida eterna hoy es día de salvación salva tu alma dale la oportunidad a Cristo de que te salve el llamado no es para humillarte es para brindarte a Cristo quiero verte para mi Señor quiero verte para mi Señor quiero verte para mi Señor quiero verte para Jesús ven a Él mi padre te llama para vida eterna corre levántate hoy es día de salvación dale aplauso a papá Dios por ella el evangelista me acompaña por ella aceptaste al Señor ya aceptate a Cristo y usted bendiga mira a ver si a tu lado hay una vida que no es cristiana y quiere aceptar al Señor vas a aceptar al Señor Jesús te llama tú has bebido calmante alguna vez para el dolor de cabeza una ponta liclofenal y después te duele ¿verdad? así mismo la oración en la vida de alguien que no es cristiano es como una ponta en un dolor de cabeza que se te quita ahora y después te duele tú no estás de calmante tú necesitas al médico se llama Jesús y está aquí quiere salvar tú eres importante para Dios y dice el que le dé el calmante mientras tanto tú necesitas al Jesús no te voy a negar la oración porque para eso me llamo el Señor y yo en muchas ocasiones la he necesitado también pero me gustaría brindarte al Rey del Rey el Señor el Señor el que salva y el que viene pronto quiero brindarte a mi Jesús Él dice que después vamos a morar por ti ahora mismo y allá atrás por lo que está el carro blanco hay alguien que no sea cristiano que quiera aceptar al Señor en este día quiero ver una vida para Jesús una vida para Cristo allá veo mi hija por allá atrás quiero ver una vida para Jesús una vida para Cristo y las chicas que están en la galería ¿te gustaría aceptar a Jesús? Jesús te llama mira que fácil tú dices que no quieres a Cristo si tú supieras lo que yo te estoy brindando antes del llamado ya tú estuvieras aquí bendito sea Jesús porque no hay nada mejor que Cristo no hay nada mejor ni en la tierra ¿ah? después de Cristo ni antes de Cristo no hay nada mejor que él vamos a orar por él y el varón de los lentes aceptate a Cristo ya ayer fuego así se hace persevera adelante y para el cielo que se levante el llanito y toda su gente bendito sea Jesús vamos a orar por él Padre en el nombre de Jesús te presento esta vida Señor amado que ha pedido la oración y nosotros estamos llamados a orar en todo tiempo Padre Santo te presento su alma te pido que le convenza de pecado guarda su entrada su salida dale la oportunidad de recibirte antes de que sea tarde Señor trata con él en el silencio de la noche trata con él Padre mío acostado sentado caminando bañándose salva su alma líbralo de toda trampa del camino de incidente de accidente de robo de secuestro de atraco Padre 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 gloria de tu nombre de muerte repentina de complot diabólico para quitarle la vida de un nombre que sobre todo nombre él está en tus manos Señor de mi alma Amén y Amén dale ese aplauso a Jesús no hay otra vida que quiera aceptar al Señor no hay otra vida que quiera entregarse a Cristo que esté en medio nuestro alguien más que quiere oh pero aquí hay una vecina vecina te gustaría aceptar a mi Señor Jesús te llama y si la muerte viniera hoy Dios te libre tú le vas a decir ven después no puede hoy es día de salvación dice la Biblia que si oyeras hoy la voz de Dios no endurezca tu corazón Jesús está aquí quiere entrar quiere salvarte quiere darte vida eterna quiero verte para mi Señor Jesús te llama él quiere darte vida te gustaría pasar de muerte a vida y aceptar a Jesús como tu salvador personal yo no te voy a obligar pero te puedo esforzar que es lo que me manda la Escritura quiero esforzarte a aceptar a Jesús corre escapa como gacela de la mano del cazador no extrañas a tu Señor pero no lo extrañas no extrañas estar en su camino y sentir esos ríos de agua viva reconcíliate con el Señor démoslo un segundito hermano yo sé que usted se quiere y yo también voy para otra actividad rapidito pero no es fácil ser impido y vivir sin Dios uno lo ve sencillo pero vivir sin Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo bendito sea el Señor malo y peligroso el que ve la noticia se traumatiza eso a diario 15, 20, 30 50 bendito sea el Señor yo no sé cuántos canales de noticias hay y todos suben algo diferente se alcoó este se mató este mataron a aquel lo último que yo vi en estos días fue un hombre que violó a una niña de 6 meses anda como león rugiente Satanás o no anda como león rugiente que órgano tiene una niña de 6 meses en su cuerpo para un endemoniado tomar esa niña y violarla ahí es que usted tiene que estar atento y nosotras como mujeres de Dios con ojos abiertos con nuestros hijos eso es un consejo ya fuera de la administración cuando el niño tiene una etapa para ser niño nada más para reírse y beber leche y ser feliz hasta equidad de su niñez cuando el niño tenga de reír algo pasa mamá y papá cuando el niño deja de reír que no trabaja el niño no paga casa no está en el colegio no tiene tarea su trabajo es reírse cuando hay una aflicción algo pasa algo le están haciendo al niño o a la niña bendito sea el Señor la mayoría de la gente homosexual aleluya que no es que nacen homosexuales ese espíritu viene a su vida por causa de violaciones alabado sea el Cristo que vive entonces que vamos a nosotros ojo abierto no nada más con nuestros hijos sino con los vecinitos con los amiguitos con tu amiguita el cuaderno con quien habla con quien tu habla en facebook en las redes si es satanista quien es si es un diablo si es un demonio porque te está debilitando tanto mi alma adora al Cristo que vive y que liberta resistir resiste resiste en el Señor todo lo que venga resiste en el Señor todo lo que venga y espero que esto no se materialice porque ya está bueno papá lo dele aplauso al Señor si porque cada vez que suelto un rema sataná me manda a buscar carta blanca yo prediqué en Puerto Plata dos temas en un play ya he terminado si quiere se puede aceptar me invitaron la primera vez y prediqué violencia contra violencia en un play eso como que detonó un polvorín que sataná dijo yo voy a ver si tú eres violenta pero el que me metió en rojo fue cuando volví entonces me invitaron prediqué con el tema pedido para ser zarandeado ahí si fue que dijo yo te voy a pedir a ver si pedido para ser zarandeado y eso detonó una guerra tan fuerte que cuando yo iba de camino a la actividad mi hermano me llamó y me dijo Belsa tuve una visión con un principado muy grande que no te deja entrar al play no quiere que tú prediques ahí adentro bendito sea el señor cierra tus ojos me dijo yo en la guagua que voy a orar por ti yo en Caribe Turco mi hija y cuando llego allá bendito sea el señor lo primero que me dice el coordinador que no me quieren en la actividad porque los pastores se reunieron y dijeron que yo lo que ando doctrinando que yo predico moño y falda que no tengo altura para predicar en ese play y alaba que a veces usted ve al predicador y cree que es fácil bendito sea el señor y le digo no varón pero yo no tengo fiebre de predica si tú quieres llama a otro y él me dijo el problema es que cuando estaba orando anoche Dios me dijo que eres tú la predicadora que hago eres tú la predicadora bendito sea el señor le digo fuego yo no tenía ni el mensaje entonces donde me alogaron porque llegué bendito sea el todopoderoso un día antes me puse a orar y le digo ¿qué hago? ¿y qué predico? el señor me dijo que predicara ese pedido para ser zarandeado y cuando le digo ¿qué hago? ¿qué llevo? ¿qué señal? el señor nada más me dijo llévame a mí al escenario esa es la señal llévame a mí al escenario y dentro de lo que se me estaban levantando quien me estaba haciendo la guerra decía que no me quería ya porque yo no tenía ética que corría mucho que me movía mucho predicando que me movía mucho el cuerpo que sudaba predicando y que yo corría y que eso fue de un evangelista que el evangelista y el pastor tienen que predicar pasivo para que le entiendan el mensaje hasta que me enteré que él no era bautizado con el Espíritu Santo y fue cuando me enteré que él no era bautizado con el Espíritu Santo entendí que él estaba hablando de un Dios que él no conocía porque el que no conoce a Dios no sabe a qué nivel Dios se puede mover en la vida de una persona siempre va a decir que no tenemos ética cuando Jesús bendito sea Jesús se escupió en el suelo hizo un lodo y con ese lodo hizo un milagro alabados el Señor Eliseo se le tiró encima a un niño cuando vio que el niño se movía volvió y se le tiró encima aleluya si hubiese sido en este tiempo el mismo pueblo dice que Eliseo mi alma adora a Cristo que vive cuando viene a ver por eso porque dejo aquí hacia afuera alabados el Señor y entró el solo a la habitación porque hay gente que no entiende lo de Dios alabados sea el Cristo que vive aleluya que cuando te ven haciendo algo de Dios fácilmente dicen que tú eres satanista porque ellos conocen a un Dios en unos puntos de vista nada más aleluya que le digo yo al Señor le digo al Señor papá él habla porque no siente tu presencia él no ha sido bautizado sacúdeme ese hombre para que deje de hacerme la guerra cuando llegamos al play él estaba en la puerta hermano como mismo me dijo mi hermano a él era que lo estaba usando el hombre fuerte y cuando yo llegué me miró por todos lados alabados sea Jesús y miró a mi hija me dijo mami ese hombre te extraño le digo ese es el que me ama mucho que no quiere que yo venga alabados sea Rey de Rey y Señor de Señor y aleluya cuando entramos que estábamos a punto ya de entregarme él se paseaba por el lado mío como ya usted sabe con una mirada de terror para como amedrentarme yo quieta porque Jehová lo que me dijo es que los lleve a él al escenario alabados sea el Señor cuando me entregaron para ministrar yo empecé a adorar alabados sea Jesús y adorar al Señor y a ponerme en la mano de Dios porque sentía la opresión bendito sea Jesús y sabe que aconteció cuando se metió al poder de Dios para gloria del Señor ese hombre se brincó de la silla que estaba y salió corriendo y cuando iba corriendo empezó a hablar lengua entonces me voceaba ahora yo sé por qué tú corres ahora yo sé por qué tú brinca mi alma adora a Cristo que a mí me liberta ahora yo sé por qué te mueve tanto aleluya y yo venía allá y le decía párate pero él no podía porque es que cuando Dios te atrapa tú quieres sentarte y te paras tú quieres estar quieto y ¡corra! yo la mamá lo veía corriendo y me reía y yo toma diablo envenénate mi alma adora al Señor cuánto adoran a Jesús cuando usted vea que los vientos están contrarios resiste que estamos aquí atentos a Dios no es atento a nosotros estamos aquí atentos a Dios Dios te bendiga si le digo algo más lo daño hasta acá me ha ayudado el Señor quiero agradecer a bendito sea Jesús a Dictri por invitarme bendito sea Jesús Dios bendiga a los evangelistas Dios bendiga a cada uno de ustedes y que ahora sí quiero dejar a la persona que continúe por este lugar